Dos estrellas de fútbol ante los tribunales por una misma joven. Representados por sus abogados, Fran Giveri, del Bayern de Múnich, y Karim Benzema, del Real Madrid, comparecen a partir de este lunes frente a la justicia en París, acusados de pagar como prostituta a una joven menor de edad. Giveri, de 30 años, está acusado de haber mantenido relaciones sexuales en 2009 con Zaya Dajar en un hotel de Múnich, pero el jugador niega haberle pagado. Por su lado, Karim Benzema, de 26 años, es sospechoso de haber tenido con ella una relación sexual en un hotel parisino en 2008, aunque el jugador asegura que eso no ocurrió. En ese entonces, la chica tenía 16 años. Benzema y Giveri fueron dos de los imputados en 2010 dentro de una investigación sobre proxenetismo en la capital de Francia. El escándalo explotó justo antes del Mundial de Sudáfrica. Según la fiscalía, los futbolistas no sabían entonces que Zaya era menor de edad, pero de acuerdo al juez de instrucción, ellos no podían ignorar ese hecho. Los jugadores franceses podrían enfrentar una pena de hasta tres años de prisión.